Pedro Basulto Mares, director de tránsito y transportes en Nayarit, desecha que en breve se esté aplicando un nuevo reemplacamiento vehicular en nuestro estado, ante el arribo de un nuevo gobierno, precisó que lo que se está suscitando entre choferes se desprende de una confusión. Pues mira, propiamente ahorita se acaba de dar el reemplacamiento nuevo este año, yo creo que no, lo que sí se está generando, y fue lo que en su momento comentó el señor gobernador, es el emplacamiento de los servicios públicos que se va a generar en la zona de la Riviera Nayarit, que son, pues se puede decir mitad y mitad, tanto del estado de Jalisco como del estado de Nayarit, en hablar de una cantidad de 100 vehículos que se emplaquen, con placas tanto federales como estatales del estado de Jalisco y de Nayarit, para generar condiciones de apoyo, ahora que se viene este evento tan importante, en la Riviera Nayarit y en Puerto Vallarta. Entonces, más que nada, de momento no creo que haya reemplacamiento pronto, pero sí seguir generando las condiciones de que hay un 20% que no ha emplacado en el estado, que no ha cumplido con sus responsabilidades, obligaciones de emplacamiento y pago de impuestos, que eso sí, pues se le invita a la gente a que lo haga a la brevedad. En este sentido, indicó Basulto Mares, que se seguirá exhortando a la ciudadanía para que evite el que sus automóviles puedan ir a parar al corralón estatal. Pues propiamente se ha tenido un respeto, el gobernador ha sido muy respetuoso entre todos, se han retirado algunos, pero se les hace la detención o la llevada al corralón por cuestiones de apoyarlos, porque no se les está cobrando ni multas, ni encierro, al revés, se les está generando condiciones para que hagan convenios con el mismo gobierno del estado en la área de finanzas, para que cumplan con sus obligaciones fiscales. Gracias.